Noticias Guajira Channel En el marco de este proyecto se están entregando a las instituciones educativas la Cartilla, Reconozcamos la Guajira y su capital, con 120 preguntas y respuestas en temas de historia, sociedad, cultura, territorio. Ambiente, turismo y gastronomía, constituyéndose un aporte al área de las ciencias sociales para educar con información del contexto, generando así una herramienta importante en las escuelas, dejando en los estudiantes bases para semilleros de la promoción turística. Me parece muy importante este evento, ya que reconocer la Guajira y tener la importancia de reconocer la Guajira y su capital a nuestros estudiantes les ayuda en el aprendizaje de su entorno, de ver en sí lo propio, lo alrededor de ellos. Entonces me parece muy importante que ellos conozcan más acerca de lo suyo. Y pues la verdad, el evento ha sido muy importante para nosotros y para los estudiantes, teniendo en cuenta que esto nos permite conocer o ampliar más nuestro conocimiento acerca de todo lo que es nuestro departamento de la Guajira. La verdad, estos espacios son importantísimos para todos y cada uno de nosotros, en especial para nuestros estudiantes de la zona étnica. Muchas gracias. Me parece muy pertinente el concurso porque en el caso nuestro, que somos un sector muy distante del distrito, donde no hay televisión, no hay energía, no hay internet, ni siquiera hay infraestructura. En medio de toda esa dificultad, nuestros estudiantes, el caso particular de Teresa, siempre ocupa el primer puesto. Entonces, sí se puede salir adelante, pero al lado de eso, hace falta como que la ayuda del gobierno, pues para mejorar la calidad educativa e incentivar a nuestros estudiantes. Y bueno, por segunda ocasión estoy acompañando como jurado este hermoso proyecto que viene rescatando la identidad, viene haciendo una pedagogía en la importancia del territorio. Nuestra historia como departamento, como guajiros, que es lo que nos identifica y nos une a todos los habitantes de este territorio. Este evento es importante porque une a los colegios públicos de Riohacha y a los diferentes centros étnicos de acá, en un mismo espacio de igualdad de condiciones, donde están los estudiantes y los profesores. El evento me pareció fantástico porque, de hecho, que los estudiantes conozcan y reconozcan el departamento de La Guajira es fenomenal. La integración de estas instituciones étnicas y las instituciones educativas de aquí del municipio de Riohacha, pues que también participaron, fue de muy grato el saber que ellos tengan conocimiento de estas grandiosas tierras. Se destaca el acompañamiento de entidades como Corpo Guajira, la Secretaría de Educación y Cultura del Distrito de Riohacha, los grupos de investigación tamascal y reditur de la Universidad de La Guajira, y las emisoras Guajira Estéreo, Cardenal Estéreo y Diario del Norte, quienes, juntamente con el gimnasio latino y el Ministerio de Cultura, aportan herramientas para generar identidad y sentido de pertenencia en los centros etnoeducativos e instituciones educativas de Riohacha. ¡Gracias!